Hola a todos, mi nombre es Nisayi Vázquez y en la clase de hoy vamos a hacer un repaso de las figuras rítmicas. Vamos a seguir haciendo repasos de las figuras rítmicas para que cualquier ejercicio rítmico que yo les deje lo puedan responder o hacer de manera muy sencilla y muy fácil. Primero vamos a recordar nuestro árbol de las figuras rítmicas, que tenemos la redonda, la blanca, las negras y las corcheas. Después de ahí tenemos, vamos a ver, su silencio y sus valores. Puede ser redonda o unidad, este es su sonido, este es su silencio y sus valores de cuatro tiempos. Después tenemos la blanca o mitad, que este es su sonido, este es su silencio y sus valores de dos tiempos. Después tenemos la negra o cuarto, este es su sonido, este es su silencio y dura un tiempo. Y por último tenemos la corchea u octavo, donde este es su sonido, este es su silencio y su valor es de medio tiempo. Recuerden que siempre que vayamos a hacer un ejercicio rítmico, marcar nuestro compás en cuatro cuartos, ya que es el único compás que hemos visto, para tener muy claros los tiempos y no equivocarnos al momento de decirlo. Y eso es todo por la clase de hoy, nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!